de la ciudad de México. Mañana la biblioteca Vasconcelos no va a ser punto de vacunación. El gobierno de la Ciudad de México informó que va a habilitar el Pepsi Center en la colonia Nápoles y ahí se podrá vacunar a jóvenes de las alcaldías Coutemoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza. En Ecatepec, ahí se hubo una protesta. Uno de los puntos de vacunación fue la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Se reportaron también largas filas. El problema fue que les dijeron a los jóvenes que estaban formados y a sus padres que seguiría la vacunación hasta la noche. Pero a las seis de la tarde cerraron las puertas porque, según informaron, se acabaron las vacunas. Las personas que van más de cinco horas esperando protestaron y cerraron la avenida central. Al final les dieron unas fichas y fueron vacunados esta noche. Los demás tendrán que regresar mañana. Al final les dieron unas fichas y fueron vacunados esta noche. El problema es que se hicieron, se hicieron que hasta los nueve iban a ver. Y así lo cerraron a los cinco minutos. El problema es que se hicieron muchas veces, o sea, no se vuelven que vieron otra vez desde temprano, y otra vez a tu madre y para la que llegaron otra vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!